Cabellos blancos En aquella tarde que me alejé Sus ojos tristes, ay, me miraban Cuando partía del dulce hogar Barrio querido, barrio del alba Cuida a mi madre, que volveré Hoy estoy tan triste Quiero a mi madre juntito estar Pero no puedo, estoy tan lejos Solo me queda, solo llorar Hoy estoy tan triste Quiero a mi madre juntito estar Pero no puedo, estoy tan lejos Solo me queda, solo llorar Cabellos blancos Los de mi madre Y los de plata Sagrados son Sus terzas manos me acariciaban Aquella tarde que me alejé Sus ojos tristes, ay, me miraban Cuando partía del dulce hogar Barrio querido, barrio del alba Cuida a mi madre